Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos en Atelier, manos a la obra, para un tutorial más. ¿Te ha pasado que a veces compras un collar artesanal y no tiene brochecitos y no tienes cómo amarrártelo para porque quede perfecto donde tú quieres? Te voy a dar un tip cómo poder hacerlo o hacer tus propios collares. En este caso yo me voy a ayudar de mi amiga plancha a la plancha, porque es de fierro, me la acaban de regalar hace muy poquitos días, y es perfecta para esta tercera mano que siempre uno necesita, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, yo puse una hojita blanca para que usted quiera más fácil para poder observar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a enlazar las dos puntitas, ¿cierto? De tu collar y las vas a poner de esta manera. Yo aquí también me voy a ayudar de unos perritos, ¿cierto? Para poder que me salga un poco más fácil de poder trabajar y poder mostrárselos a ustedes. Ahí, ¿ya? Vamos a cortar un trocito de hilo, en este caso yo ocupé hilo encerado, que también es el mismo que esta del collar. Vas a cortar unos 20 a 30 centímetros, depende de qué tan largo que tú quieras hacer este proceso. Lo primero, vas a pasar por debajo, vas a poner las dos puntitas a la misma altura, para luego hacer un nudo y que te quede perfecto para ambos lados. Como puedes ver, te va a quedar una hacia arriba y otra hacia abajo. Vamos a partir con la de abajo, ¿cierto? Ahí. Va a pasar por encima de nuestro lazo y la que tenemos arriba va a pasar por encima y por abajo del lazo. Y luego, por dentro de este. Ahí. Voy a repetirlo varias veces y que no se preocupen si les faltó como para poder observarlo. Igual lo estoy haciendo lentito para que ustedes puedan ver. Perfecto. Paso a paso. Ya. Ahí. Ahora, lo mismo, pero lo repetimos arriba. Pasamos por arriba, por encima, por debajo y por dentro. Y por dentro. Pasamos por arriba, por encima, por debajo y por dentro. Pasamos por arriba, por encima, por debajo y por dentro. De esta manera te tiene que ir quedando. Voy a hacer un acercamiento para que ustedes lo puedan ver. Entonces, paso por encima, ¿cierto? La que tenemos arriba, en este caso, pasamos sobre la que acabamos de subir, por debajo del montoncito y por dentro. Voy a dejarlo ahí detenido un poco para que ustedes puedan ver ahí. Ahí está. Y ahora, tiramos en forma pareja. La última la voy a hacer en cámara lenta para que puedan apreciar. Una vez que ya tenemos listo nuestro nudo, en este caso, vamos a sacar acá, sacamos las pinzas, ¿cierto? Y podrás ver que nos va a quedar un nudo corredizo para poder que nuestro collar quede perfecto a la altura que nosotros queremos que quede en nuestro cuello, ¿cierto? Aquí yo voy a tirar y se encogen ambas para poder hacerlo, ¿se fijan? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como no podemos tener estas dos puntitas ahí, entonces, miren aquí, lo voy a volver a achicar porque estaba recién ahí, y voy a tirar bien fuerte esto, voy a dejarlo bien apretado. Y luego procederé a cortar y lo vamos a ayudar de un encendedor. Y tenemos listo nuestro nudo corredizo para nuestro collar. Entonces, ahora me va a quedar perfecto donde yo quiero que quede y voy a poder lucir mi collar precioso hecho en vidrio. Entonces, yo me lo voy a poner acá, ¿cierto? Pero, por ejemplo, ahí queda muy bajo. No se aprecia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo me lo voy a voltear aquí para que ustedes puedan ver. Voy a tirar cada uno de los nuditos, ¿cierto? Me enredo con el cordel de los lentes. Vébeme. Ahí. Y ahí queda perfecto para este diseño de vestido que tiene un escote más pequeño. Así que espero que te sirva y lo puedas ocupar porque es típico que en verano te compras tu collar artesanal. ¡Éxito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!